...al final de las intervenciones con Enrique Aslas, socio de KPMG, que nos va a hacer una visión del derecho contable desde la profesión del auditor. Gracias Enrique, gracias a AICA por haberme brindado la oportunidad de tener estos momentos de discusión y de mesa de rondas con todos ustedes. Tengo que empezar diciendo que yo también fui abducido por Enrique hace como dos meses ya y me dijo, oye, estoy montando un seminario con AICA de Regulación Contable, Derecho Contable y Auditoría, ¿estás interesado en participar? Y dije, hombre, pues suena bien, estamos hablando de una semestral o estamos hablando de un curso de duración anual o de qué estamos hablando. Y no, no, tienes diez minutos. Digo, bueno, es un reto importante, pero a mí me gustan los retos y por aquello de ser escrupuloso y disciplinado con las instrucciones del moderador, lo único que puedo decir en este breve espacio de tiempo es que la regulación contable es un asunto complejo y que la auditoría no lo es menos. Y con esto yo creo que he tenido que, yo terminaría mi intervención y estaría dispuesto a abrir el turno de preguntas, ¿no? O que se vayan ustedes a comer, que se lo merecen. Pero como sabía que esto no iba a colar y porque además espero que Enrique me invita a comer un día de estos, bueno, pues voy a tratar de ganarme un poco el pan y la sal, ¿vale? La verdad es que el tema, el tema se las trae, regulación contable y auditoría y definitivamente necesitaba una muleta para empezar con mi discurso. Y pensando, pensando, bueno, lo que se me ocurría es que, bueno, cuando algo está tan regulado y cuando algo está tan complejo probablemente es que lo que tenemos que pensar es en el origen de las cosas, ¿no? Y por qué, el porqué de esta o a qué responde esta excesiva o esta complejidad en la regulación contable y en la regulación de auditoría. Y, bueno, reflexionando, reflexionando, pues lo que, bueno, pensé es que, hombre, realmente lo que estamos hablando es que la interacción o la importancia que tiene la empresa, una sociedad jurídica, una sociedad mercantil en general, el grado de interacción que tiene con los usuarios de la información financiera, la importancia que tiene que esos usuarios que están interesados en trabajar con esa entidad, pues se la conozcan, sean capaces de evaluar su solvencia, su capacidad de generación de efectivo, etcétera. Pues, bueno, había que articularlo de alguna forma, habría que estandarizarlo, habría que establecer una serie de criterios, habría que establecer una serie de normas que recordemos, recordemos, y aquí irá la carta magna, recordemos que toda esta articulación contable, lo que pretendía es algo tan profundo cómo representar la imagen fiel de la situación patrimonial, cuál es el resultado de las operaciones, etcétera, ¿no? Todo este rollo que también lo sabemos, ¿no? Claro, si reflexionamos y nos apalancamos y nos anclamos en este concepto tan sesudo y tan racional, pues, hombre, ya lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a unas cuentas anuales, que es la traslación de esta articulación contable y de esta normativa en blanco y negro, hombre, pues la verdad es que empieza a preocupar cuando, después de leerte la denominación social de la sociedad, ya no te enteras de absolutamente nada. Entonces, dice, hombre, si realmente tengo este problema, difícilmente, difícilmente no sé cómo la contabilidad me está echando una mano en esto de darme una herramienta que me permita, pues, entender la imagen fiel y la situación patrimonial de esa compañía. Sigo avanzando por aquello de decir, no, no, oye, pues hay que intentarlo, hay que intentarlo igual, leerme alguna nota, y me leo la nota 23, me la leo una vez, no me entero, me la leo dos veces, me sigo sin enterar, me la leo tres veces, me quedo igual, y digo, voy a recurrir al traductor de Google porque esto tiene que ser que está escrito en algún lenguaje extraño que no soy capaz de descifrar, y me doy cuenta que la traducción de Google me da exactamente el mismo contenido. El problema que se nos plantea, se nos plantea estresando un poco estos temas para ver un poco de lo que estamos hablando, es que si realmente la contabilidad, tal como la estamos entendiendo y con el nivel de complejidad que se está incrementando con el paso de los tiempos, realmente está siendo respetuosa con esa carta magna, con ese marco conceptual, con ese ideario que determinó la necesidad de articular, normalizar, homogenizar una serie de planteamientos que diesen lugar a unos estados financieros que pudieran ser entendibles. Esta es una primera reflexión que realmente si hay intenciones por parte de los reguladores de trabajar en un proceso de simplificación, el último proceso de simplificación que recuerdo es el de la norma de instrumentos financieros, me gustaría saber si prefiero, si más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero esto puede ser una impresión personal y yo como señor auditor también soltaré el caveat que es mi impresión, estos comentarios que estoy haciendo y muchos de los que hago seguro que no son suscritos en absoluto por mi firma. Pero yo creo que es un tema preocupante que nos estemos enfrentando ante estas situaciones y que realmente cuando estemos hablando, cuando nos estemos y además estemos explicando esas cuentas anuales, pues el usuario, el usuario para el que van dirigidos, ese usuario de propósito general que tiene que ser capaz de entender esos estados financieros, me mire como las vacas al tren. Esta es una de las primeras perlas que me gustaría compartir con ustedes y la segunda, el primero es un tema más de si realmente esa complejidad o esa búsqueda, ese purismo contable realmente es congruente o consistente con el objetivo final de la contabilidad. La segunda perla, y con esto me callo porque creo que es importante que tengan oportunidad de expresar también su imagen fiel, el segundo es la relevancia de la información. Lo primero es la complejidad, la segunda yo quería hacer una reflexión sobre el tema de la relevancia. Y cuando estoy mirando las notas, y además si soy capaz de entenderlas, ya veo que me están explicando cómo se contabilizan los instrumentos financieros, el deterioro del que hemos hablado, el reconocimiento de ingresos. Pero luego me encuentro con notas, pues la distribución por sexos y categorías profesionales. Y yo siempre que me he encontrado con esa nota, he tenido siempre dos problemas. Primero, si era constitucional, desnudarnos hasta ese extremo en un documento público. Y en segundo lugar, si no era anticonstitucional, pues igual dos categorías en estos momentos con el tiempo que ocurre son insuficientes y por lo tanto habría que abrir una serie de planteamientos alternativos, ¿no? Entonces, esta es una de las reflexiones que también quería compartir, relevante realmente que tenga esta, bueno, que me parece muy interesante o estupendo. Pero no, no se queda ahí la relevancia de la información contable, porque estamos hablando también de que en nuestras cuentas anuales, el contenido de la memoria, pues incorpora aspectos de medio ambiente, que sin duda son muy importantes. La pregunta es si realmente merece la pena, desde el punto de vista de relevancia y desde el punto de vista del objetivo, del objetivo que persiguen esas cuentas anuales, pues tener ese tipo de desgloses. Podría estar hasta mañana hablando de temas que se están incluyendo en cuentas anuales, tales como el aplazamiento de pago, que sigue siendo muy interesante, pero también desde el punto de vista de lo que es el propósito de la contabilidad, cabría cuestionarlo. Y también, bueno, pues no nos quedamos ahí, sino que también habría que recurrir al texto refundido de la ley de sociedades de capital, porque también se explaya en un montón de temas que hay que incorporar en las cuentas anuales. Sigo preguntando lo mismo, esto es relevante desde el punto de vista de la interpretación contable. Y, bueno, y no nos olvidemos ahora que no está la representante de tributos, también decir que se está utilizando la contabilidad, pues para un poco, me viene muy bien que se incluyan determinada información, que puede ser muy interesante para mis objetivos. Entonces, estamos hablando un poco también aquí del binomio de a qué colectivo nos estamos refiriendo cuando estamos emitiendo nuestras cuentas anuales. Y esto es un poco, yo creo que estas reflexiones, que son básicas, no son muy profundas, no son muy profundas, pero, hombre, lo que pretenden es un poco lanzar el mensaje o discutir o compartir con ustedes si realmente lo que estamos haciendo, la dirección que está llevando la contabilidad es la adecuada, realmente responde a sus objetivos fundacionales o realmente nos estamos complicando toda la vida. Sobre todo, sobre todo que, como decía, el área famosa de la dona inmóvil, hombre, más móvil que la contabilidad, creo que hay pocas cosas. Vamos, antes era no amortizar el fondo de comercio, poco menos, yo creo que no sé si era falsedad documental, pero que te cortaban las venas sin ninguna duda y te quemaban en la hoguera. Y ahora, pues, estamos diciendo que después de visto lo que estamos viendo, qué bueno era lo de aquello de amortizarlo de forma sistemática, ¿no? Entonces, esto es súper divertido porque, fíjense que hace 23 años, la amortización del fondo de comercio era imagen fiel. La no amortización del fondo de comercio, sorprendentemente, seguía siendo imagen fiel y la vuelta a la amortización del fondo de comercio, si vuelve, será imagen fiel. Entonces, mi aportación, y con esto prometo que termino, creo que los normalizadores contables tendrían que tratar de pensar de quitar el apellido de fiel a la imagen, porque imagen es, la imagen lo es. Ahora, probablemente fiel en el concepto de fidelidad me resulta sorprendente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Enrique. Y ya para concluir, aunque ya estamos a borde de terminar todo y ya estamos cansados, pero si hay alguna pregunta, pues ahora es el momento. No sé si hay alguna cuestión. Enrique. Pues, Enrique Corona, de la UNED. Ha resultado absolutamente interesante. Con esa aproximación a la normalización contable, que primero decimos que es complicada, después decimos que falta siempre algo por año, bueno, eso es una constante. Esa es una constante. Pero bueno, yo no me voy a… me interesaría, pero no quiero agotar mi tiempo con eso. Quiero plantear al señor, que no veo, porque tengo una columna delante, que algunas normas contables, por ejemplo, los ajustes derivados de operaciones vinculadas, operaciones entre empresas del grupo, los ajustes derivados que pueden llevar a contabilizar una ampliación de patrimonio, una aportación de los socios o un dividendo, el reparto, entre comillas, de un dividendo, eso es compatible, esa práctica contable, esos criterios contables son compatibles con lo previsto en el ordenamiento mercantil en relación con los repartos de dividendos o en relación con las ampliaciones de capital, reducciones de capital, que es la forma normal en la que un socio aumenta o reduce el patrimonio de la sociedad. Muchas gracias. Creo que es para mí, ¿no? Pues yo después de la exposición de Enrique, pues tengo que decir que no sé nada. Bueno, en principio, los ajustes por operaciones entrevinculadas, entre las sociedades del mismo grupo, etcétera, pues tienen una forma muy reglada de cómo contabilizarse, unas reglas generales, unas reglas especiales, y mientras esté de esa manera, y siguiendo un poco lo comentado, pues las cuentas representarán, en principio, la imagen fiel. Desde un punto de vista mercantil, desde luego, no hay ninguna puntualización a realizar más allá de las que hemos comentado. Más allá de las que hemos comentado. En principio, bueno, puede ser una reflexión, entiendo más pensando en el fondo de la cuestión, de si esas transacciones entre el grupo realmente responden a una cuestión de fondo o no. Pero eso no es un problema mercantil. El problema mercantilmente se está presuponiendo que las cuentas anuales, tan como están formuladas, responden a los principios y normas contables. Con lo cual, no es un plano mercantil que tenga que puntualizarlo. Cuestión distinta, como digo, es que se hayan contabilizado esas transacciones con unos precios totalmente distintos, por encima o por debajo, generando una apariencia de beneficios que luego pueden ser distribuidos, etcétera, etcétera. También, efectivamente, las operaciones estas pueden, o están dando lugar también al ejercicio de acciones penales y tal. Y aquí la jurisprudencia está manejando un concepto que también es bastante subjetivo, es ambiguo, que es el de la existencia de sentido económico entre estas operaciones intragrupos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Creo que la... Tenía dos comentarios. La pregunta de Enrique Corona, un poco por la línea, de todos tenemos claro, es lo que nosotros llamamos, de acuerdo con el artículo 36 del Código de Comercio, los negocios de aportación, el patrimonio neto, ¿no? Un negocio genuino de aportación es la ampliación de capital. Y un negocio no genuino es societario, pero es de aportación, es este tipo de aportaciones de patrimonio, incorporaciones de patrimonio a la empresa por parte de los socios. Bueno. Ahí, claro, eso, el derecho mercantil, a ver hacia dónde se deriva la interpretación del derecho mercantil. Pero lo que no tenemos ninguna duda es que desde el punto de vista contable, desde el punto de vista contable, eso es patrimonio neto. Cuestión distinta. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la causa? Es decir, verdaderamente podemos saber que la causa de la incorporación de patrimonio de un activo por parte de un socio a una sociedad, que la causa es la misma causa del negocio de aportación genuino, del aumento de capital. Para eso probablemente el derecho mercantil, para esto vale un poco el derecho mercantil, claro, hemos dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Jorge, que me ha parecido, solo puedo calificar de magistral, la intervención que ha tenido ha sido extraordinaria en diez minutos, quince minutos, extraordinario, magistral. Ha merecido que todos nos levantásemos, yo soy Jorge Pérez también, una cosa extraordinaria. Pero una cosa, identificar la pérdida, el activo, el pasivo, no tiene nada que ver con el derecho mercantil, son perfectamente compatibles. Es decir, cuestión distinta es que a determinados fondos aportados se les dota de una determinada garantía jurídica, pero bueno, luego está la pérdida que se incorpora y hay unos test de balance que han quedado lamentablemente desactivados por el legislador. Esa es otra reflexión. ¿Hasta qué punto el Estado en beneficio? Son los límites de la intervención del Estado. El Estado en beneficio de todos impide que el tejido empresarial se destruya. Esa es otra historia, es decir, es otra reflexión. ¿Hasta dónde? ¿O tiene que operar la ratio legis de preservar ese capital y si hay pérdidas la empresa tiene que disolverse o los socios tienen que aportar más patrimonio? Eso es otro tema. Pero yo creo que contablemente es un aspecto mercantilmente, pues bueno, es una partida pendiente de aplicación, dice Enrique Corona, ¿es una partida pendiente de aplicación, un pasivo? ¿O es otras aportaciones, son fondos propios? ¿Pero cuáles son los efectos mercantiles de esos fondos propios? ¿Son los mismos efectos mercantiles que el capital? Yo creo que por ahí un poco está esta reflexión. Y el dividendo, bueno, el dividendo, los negocios de aportación nos tranquilizan a todos porque en el fondo es recibir patrimonio. Lo que más nos inquieta son los negocios de distribución, que se vaya el dinero sin recorrer los hitos que establece el derecho mercantil. Yo tengo una pregunta para el compañero de despacho. En el año 2002 el Tribunal Supremo, ya hace mucho tiempo que no le dedico asunto a esto, en el caso de Anesto, la sentencia de Martín Pañín, ahí había una pieza de artificio contable. Entonces, se le establece una pena en relación a la sentencia de la Audiencia Nacional con una responsabilidad cuasi objetiva al presidente de Anesto. Se dilucidaba ahí si era el director financiero porque efectivamente esa falsedad requiere un elemento del dolor cognitivo, volitivo, es decir, una proximidad verdaderamente a la realización de ese hecho. Al final, se impone la pena, por artificios contables, se revisa la sentencia, ¿eso cómo ha evolucionado? Es decir, yo desde el año 2002 no le he dedicado yo tiempo a esto, ¿cómo ha evolucionado? Ha habido muchos pronunciamientos en ese sentido, es decir, ¿qué valoración tiene de esa responsabilidad casi objetiva por ser administrador y firmar las cuentas? ¿Dónde están los límites? Y luego se hacía un nuevo interdicto en esa sentencia a la participación como coautores de los auditores, algo inquietante, también, supongo, ¿no? Como una reflexión, ¿cómo ha evolucionado eso? Vamos, vamos. Si sigues metiendo temas, hacemos otra jornada. A peor. A peor. Lamentablemente, una de las preocupaciones que tenemos los que nos dedicamos al derecho penal es la vulneración del principio de culpabilidad y el de la necesidad de que el autor de un delito tenga conocimiento y consentimiento de los hechos. Por tanto, ahí, efectivamente, por Payín, que es un innovador, o Martín Payín, que fue un innovador dentro de esa sentencia, pero a partir de ese momento han venido muchísimos pronunciamientos en ese sentido de la objetivación de la responsabilidad, envía la culpa invigilando, culpa ineligiendo. También fue esa sentencia innovadora en lo que se llama, le denomina el levantamiento del velo societario y directamente a los administradores eludiendo esa opacidad buscada a través de sociedades instrumentales o testaferros y, por tanto, se está objetivando excesivamente la responsabilidad. Hay un dato hace casi dos días o, vamos, un par de meses no tiene nada que ver con la contabilidad, pero sí sobre esa inquietud que manifiestas acerca de la objetivación de la responsabilidad, el accidente ferroviario en Santiago de Compostela. La juez lo primero que hace es imputar a todo el consejo de administración de ADIF. Entonces, estos señores dicen, oiga, mire, es que aquí esto es una estructura organizada con varios escalones y entre otros tenemos un director general de señalización que es el que en principio pues acotaba esa responsabilidad. Y entonces, pues el juez le dice pues eludiendo este argumento, dice, no, mire, usted primero al director general de señalización le ha elegido el consejo y el consejo debe velar porque este director general de señalización primero tenga la capacidad y la idoneidad suficiente para ejercer esas funciones y segundo esté dotado de los medios suficientes para que pueda ejercer esas funciones. En definitiva, bueno, menos mal que la audiencia provincial de Coruña puso un poco de sensatez y de momento ha revocado este auto. Pero esa es un poco la imagen que se está produciendo en el derecho penal respecto a esta a la autoría. Vale, muy bien, yo creo que ya los tiempos han consumido. Yo, aunque no me compete clausurar, pero sí quería agradecer como a todos los asistentes, a todos los ponentes y al BBVA. Gracias.